El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. No pierdas tu esperanza, no la perdamos iglesia, mire lo que le dice, como lo describe Pablo también en Timoteo, a Jesús, capítulo 1, verso 1, le escribe a su hijo, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, un pastor muy querido por Pablo, y Pablo le escribe, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, O sea, yo soy apóstol por mandato, quisiera saber, tantos apóstoles, ¿quién los mandó? Tantos pastores, ¿quién los mandó? Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿y del Señor Jesucristo qué? Pablo describía a Jesús en su vida como su esperanza, Pablo estando preso, estando en una cárcel, Pablo viendo que habían crucificado a Jesús, Pablo viendo que habían matado a Esteban, Pablo viendo que habían dado muerte a Jacob, Pablo viendo que habían encarcelado muchos de la iglesia, Pablo viendo que había persecución, Pero en él mismo estaba preso, parece que la iglesia estaba destinada al fracaso, parece que el proyecto de Jesús de salvación, parece que el proyecto de Jesús había fracasado, Pablo veía a Jesús y decía, Él es mi esperanza de gloria y este es el Jesús que yo anuncio, Pablo le escribe a Timoteo estando él preso, y le dice, Timoteo, Yo soy apóstol por mandato de Dios, nuestro Salvador y también de mi Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo decía, no es nada más mía, es de ustedes, el mismo Jesús que me ha llenado de esperanzas a mí, te llena de esperanzas a ti, Tú puedes decir Señor, ¿cómo puedo vivir con este salario? ¿Cómo puedo vivir con esta inflación? Jesús te dice, gloria a Dios, yo estoy contigo, no te dejo, Jesús te dice, no temas, cree solamente, es tarde para mi milagro, ya mi esposo se fue, ya perdí mi hogar, no temas, cree solamente, No des cabida a la desesperanza, no des cabida en un diagnóstico a la desesperanza, no importa lo que te diga el médico, Jesús te dice en esta mañana, Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros te dice, no temas, cree solamente, que este proyecto político va y va, no temas, cree solamente, Que si no va, no temas, cree solamente, nuestra esperanza no está puesta en si algo va o no va, nuestra esperanza está puesta en lo que Dios ha dicho, Que Él es Emmanuel, Él es Dios con los venezolanos, Él es Dios con los americanos, Él es Dios con los panameños, Él es Dios con cada país que le ama y le busca, Él es Emmanuel, Él es Emmanuel, mire lo que dice, estos versos que me bendijeron, mucho, está en primera de Pedro, Después la fe, la certeza de lo que espero, el que tiene a Jesús ardiendo en su corazón tiene esperanza, Porque Jesús es esperanza, si alguien pierdió la esperanza, perdió a Jesús, está oyendo iglesia, si alguien pierde la esperanza, perdió a Jesús, Corre y recupera tu comunión con Él, corre y recupera tu amor a Él, pastor que se han ido mucha gente de la iglesia, Pastor que estoy decepcionado del servicio, Pastor que estoy decepcionado de esto, Si pierdes la esperanza, perdiste a Jesús, servidores de la iglesia, no pierdan la esperanza, Sigues sirviendo en donde estás, pastor pero no me lo agradecieron, pastor pero me trataron mal, Jesucristo sufrió vituperio, Moisés sufrió vituperio con el pueblo de Israel, porque tenía puesta su mirada en el galardón, No esperes de los hombres recompensa, esperan la de Jesús, los hombres te pueden defraudar, Jesús nunca te va a defraudar, Alguien me decía que pasé por su lado y no lo saludé, Estaba muy triste y muy desmotivado por eso, yo le dije como mi padre dice, si yo te saludo, tremendo, te doy la mano, te la sudo, Pero si Jesús te la da, te cambia la vida para siempre, la gente tiene que madurar, Por eso que Jesús nos trata como nos enseña, muchas veces nos abraza, muchas veces nos pasa la mano, Muchas veces nos consiente, muchas veces nos seca la lágrima y a veces nos deja, En medio del poder y lo he buscado y no me aparece Jesús, no lo siento, Cuando oro siento que no está, aunque está, Cuando le digo, sácame ahora de este problema, no me saca inmediatamente, Parece que me ha abandonado, parece que me dejó, pero nunca me ha dejado, En su silencio me está hablando, Y Dios tiene a veces que alejarse así de nosotros para que nosotros vayamos tras de Él, Yo creo que así hace Dios con muchos, Que quieren tener estas relaciones almáticas y del alma con sus pastores Y se ofenden si por alguna casualidad somos humanos, No somos espíritus, somos humanos, Puede que vengamos con una carga, con una fijación en algo, Una carga en algo y vengamos tan concentrados en cosas que tenemos que hacer para Dios O en preocupaciones por la iglesia de Cristo como decía Pablo, Que en un momento pasemos y no saludemos a alguien, Dejemos la malicia De andar pensando lo malo todo el tiempo, ¿Por qué no pensamos lo bueno? ¿Por qué no dejamos de pensar mal? Y más contra tus pastores, 20 años tengo sirviendo a Dios y le he dado un ejemplo a la iglesia, Mi esposa ha sido ejemplo, mis hijas han sido ejemplo, ¿Qué tienen que decir? La malicia hay que dejarla y servir a Dios sin malicia, Con corazones puros para Dios, Pensar lo bueno de la gente, Para que Dios entonces repose en nuestras vidas, Para que la esperanza de gloria resplandezca en tu vida, Y este era el Cristo que Pablo anunciaba, Lo habían decepcionado, Pablo le decía a Timoteo, ¿Sabes Timoteo? Me abandonó fulanito, Me traicionó el otro, Me traicionó el otro, Y Pablo decía, Predica un Cristo de esperanza, ¿Qué corazón? De un hombre de Dios, No dejes que las decepciones, No dejen que los problemas, No dejes que las amarguras de otros, No dejes que las cosas de otros, Decepcionen tu corazón de un servicio a Dios, Predica y cree y sirve a un Jesús de esperanza, Sigue saliendo, Tu evangelio cambia, Me decepcionó mi capitán, Tú no estás ahí por tu capitán, Quien murió por ti y por mí, Fue Jesús, Pastor, Me abandonó mi esposo, Usted no sabe mi dolor, Me abandonó mi esposo, Tu esposo no es Emmanuel, Jesús está contigo 24 horas, Los 360 y pico días del año, Oh gloria a Dios, Está contigo, Porque aunque andes por el valle, De sombra de muerte, Yo estaré contigo, Te abandonó el pastor, Te abandonó el líder, Te decepcionó este, Te decepcionó el otro, Jesús nunca te va a decepcionar, Él es Emmanuel, Él es tu esperanza, Sigamos firmes, Sin fluctuar, Sin variar, La profesión de nuestra esperanza, Se llama Jesús, Pero esta esperanza, Se alimenta de la palabra, Miren lo que, Esquive el apóstol Pablo, Primera de Pedro capítulo 5, Le va a bendecir, Verso 6, Dice, Humillados pues, Bajo la poderosa mano de Dios, Yo no estoy humillado, Frente al hombre, Yo estoy humillado, Frente a Dios, Porque cuando yo me humillo, Frente al hombre, Lo que doy es lástima, Cuando yo me humillo, Delante de Dios, Traigo gloria, Traigo gloria, Iglesia, Yo estoy humillado, Delante de Dios, Humillémonos delante de Dios, Iglesia, Humillémonos delante de Dios, Para que Él lo cesarte, Cuando que, No es en tu tiempo, No es en mi tiempo, Pero Dios te va a exaltar, Estamos los venezolanos, Humillados es verdad, Y que dice la Biblia, Que viene después de la humillación, Que dice que viene, Si yo me exalto, Dios me baja, Pero si me bajan, Dios me sube, Anota esa iglesia, Que es bíblica, El que se humilla, Será enaltecido, Y el que se enaltece, Será humillado, Viene en día de gloria, Porque estamos en humillación, Viene en día de gloria, Porque hemos sido humillados, Prepárate iglesia, Para la exaltación, Sabe que escuchaba, Estaba en un sitio, Y estaban hablando dos, Estaban conmigo, Ellos no vienen a la iglesia, La verdad es que estaban en un gimnasio, Haciendo ejercicio, Y estaban allí, Ay pero que pecado, No eso no es pecado, Entonces viene, Y estaban dos hablando allí, Del dólar, Eso es una, Yo digo que si siguen así, Se van a volver locos, Vienen durmiendo todo el día ahí, Van a volver locos, Le va a dar un suponcio, Como decimos los venezolanos, Por cierto se los dije, Le va a dar un suponcio, Si siguen eso, Porque su esperanza, Están puestas allí, Pero cuando mi esperanza, Está puesta en Jesús, Sube o baja, Oh gloria a Dios, Mi fe es inalterable, Así que, Ellos estaban viendo eso, Y eso fue en el momento, En que el dólar bajó, Como así de típico, ¿Se acuerdan? Hace unas semanas atrás, Y ellos estaban diciendo, El otro le dice, Ay bajó, Que bueno, Y el otro le dice, Ah no te alegres, Eso es lo que hace, Es agacharse, Para pegar el brinco, Siempre que baja, Es para subir, Y me quedó eso, Cuando baja es para subir, Le dije, Nosotros como estamos ahorita, Y para que es eso, Para pegar el brinco, Prepárense iglesia, Porque nos va a pasar así, Nos va a pasar así, Vamos a subir, Y aquí vamos a salir, ¿Por qué? Porque Emanuel, Está conmigo, Y si Emanuel, Está conmigo, ¿Quién contra mí? Vienen días de gloria, Así que lo escuché, Y dije, Ah si nos va a pasar a nosotros, Estamos ahora humillados, Estamos agachados, Pero nos hemos agachado, Para pegar el brinco, Duro para arriba, Y si es Dios quien me salta, ¿Quién me va a derribar? Pero si soy yo quien me salto, Dios me derriba, Así que mire lo que dice, Este hombre de Dios, Porque él te va a exaltar, Cuando fuera tiempo, Echando toda vuestra ansiedad, Iglesia, Esta es una palabra, Ahora mismo para nosotros, La ansiedad es producto del estrés, La ansiedad es producto, De la preocupación, La ansiedad es producto, De la frustración, No he logrado avanzar, No he logrado conquistar, El área económica, No he logrado salir de esto, Tengo años, En este cautiverio, Tengo años, Que avanzo en muchas áreas, Menos en esta, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? La Biblia nos da la respuesta, Echemos nuestras ansiedades, Miedos, Temores, Echémoslo sobre qué, Sobre el pastor, Voy a hablar con el pastor Paco, Eso no te va a cambiar, Te puedo ayudar, Soy tu pastor, Te atiendo, Claro que sí, Pero no te va a cambiar, Como Jesús, Si echas tu ansiedad, Sobre Él, Él tiene cuidado de ti, Hablaba con mi hija Bacher, Que ha estado experimentando, Muchas cosas en su vida, Y la he estado guiando, Y siempre que le veo, Que está pasando por cosas, Le digo, Eso es Dios, Dios está detrás de todo eso, Pero como Dios, Me va a mandar esto, Como, No Dios no te las manda, Dios las usa, Nos las mandamos nosotros mismos, Como el diablo, Pero Dios las va a usar, Para bien, Para entrenarte, Para formarte carácter, Para que te pegues más de Él, Pero cuando se lo decía, Me lo rechazaba, Pero ahora me dice, Oye papá, Como que tenías razón, Oye, He aprendido, He desarrollado una cosa con Dios, Y ya no me afecta, Tanto esto como antes, Y ahora, Como que lo dominé, Y veo que todo esto, La final, Como que tenías razón, Es para bien, No, No es que yo tenga la razón, La Biblia tiene la razón, No fui yo quien lo dijo, Lo dice la Biblia, Que a los que aman a Dios, Todas las cosas, Le ayudan a bien, Así que, Cuando ponemos nuestra ansiedad, Sobre Él, Es que no tenemos, Donde poner la iglesia, Donde la vamos a poner, En la misión esta, En el que no hay plata, Donde la vas a poner, En el crédito bancario, No hay plata, En el sistema, No hay, Y volteas para allá, No hay, Y para acá, No hay, Y vas a la panadería, Y no hay pan en la panadería, Y vas, A la charcutería, Y no hay nada, Y vas aquí, No hay nada, 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 En la nada, Donde vas a poner la mirada, Donde vamos a echar la ansiedad, Alzaré mis ojos, A los montes, De donde vendrá, Nuestro socorro, Dios no nos dejó, Ni siquiera un monte, El único monte que dejó, Es Jesús, Y ahí estamos mirando, Ahí estamos obligados, A hacerlo, Echando toda vuestra ansiedad, Sobre Él, Porque Él, Tiene cuidado, De vosotros iglesia, Él tiene cuidado, De nosotros, En medio de esto, De esta situación, Él está en control, Pastor, Pero estoy pasando hambre, Dios está en control, Pastor, Pero estoy sin trabajo, Y desempleado, Dios tiene el control, De ahí vas a salir, Y no vas a salir, Para hacerle más ladrillos, A Faraón, Vas a salir, Gloria a Dios, Para celebrarle fiesta, En el desierto a Dios, Vas a salir libre, Para ser un emprendedor, Sed sobrios, Y velar, O como decimos los venezolanos, Mosca, Porque vuestro adversario, El diablo, Como león rugiente, Anda alrededor, Buscando a quien devorar, Esto es una alerta de Dios, Porque en medio de estos momentos, Tan difíciles que estamos viviendo, No es tiempo de andar, Como dicen también los venezolanos, Tragando mosca, La boca abierta, Yendo para los lados, No, Es tiempo de velar, De andar pilas, Me voy a congregar hoy, Al martes de oración, Porque la cosa no está, Para yo quedarme tragando mosca, No está para eso, Yo me voy a la iglesia, De Dios a congregarme, Yo voy al martes, Yo voy al sábado, Porque no estamos, Para vivir tiempos ahorita, De flojera, De desánimo, Necesito hoy, Nutrirme, Eso es velar, Eso es ser prudente, La Biblia te aconseja, Sé prudente, Vela, Porque el diablo anda como león, Dujiente buscando a quien devorar, Al cual resistir firmes, ¿En qué? En la fe, Sabiendo que los mismos padecimientos, Se van cumpliendo en vuestros hermanos, En todo el mundo, Lo que te pasa a ti, No es que el diablo la tiene agarrada contigo, Es contra toda la humanidad, Y porque a mí, No, No te pasa a ti, Te pasa a todo el mundo, Tenemos una persecución, Sobre todo el país, Así que no es contra ti, Mi hermano, Tranquilo, Es contra todo el país, Es contra Jesús, Que hay en ti, El diablo no le está interesado, En tu dinero, El diablo no está interesado, En tu marido mujer, El diablo está interesado, En que la esperanza en ti muera, El diablo está interesado, En que te quedes sin fe, Eso es lo que el diablo le interesa, Porque si pierdes la fe, Lo pierdes todo, Pero si tú pierdes marido, Si tú pierdes esto, Con fe en Dios, Lo vuelves a recuperar con mayor gloria, Con mayor gloria, Se me fue el marido, Cuando te regrese, Te va a venir, No el mismo, Te viene uno, En gloria, Transformado, Mansito, Cariñoso, Respetuoso, Porque Dios lo que da, Lo da, Oh, La bendición de Dios, No trae tristeza, La bendición de Dios, No trae tristeza, Así que iglesia, Cuando nosotros ponemos, Nuestra fe en la palabra, Cuando nosotros ponemos, Nuestra fe en Jesús, No vamos a ser decepcionados, Veamos, Y alimentemos nuestra esperanza, Con lo que Dios ha dicho, Alimentemos nuestra esperanza, Con lo que el hombre de Dios, Se está diciendo, Conéctense a la palabra, De los hombres de Dios, De quien tenemos testimonio, Usted sabe quien es su pastor, Usted sabe quien es su apóstol, Por años ha estado, Predicándole un mensaje, Por años siendo de ejemplo, Hay quienes andan, Todo el tiempo buscando, Buscando una, Ya tienes quien te de palabra, Pastor, Pero este profeta, Este pastor, Dijo, Y yo no quiero ser quien es él, Pero yo si se quien es mi pastor, Y quien es mi apóstol, Así que yo tengo en ellos, Una palabra profética, Segura, Y ahí me voy a mantener, Yo no sé si lo que dijo el otro, Es o no es, Porque no tengo testimonio de ellos, No digo que no son de Dios, Tampoco digo que son de Dios, No sé quienes son, Pero yo si sé quienes son, Estos hombres de Dios, Porque he estado con ellos, Por muchos años, Muchos de muchos, De muchos años, Los he visto en sus victorias, Y los he visto en sus derrotas, Los he visto humillados, Y los he visto exaltados, Y sé quienes son, Han permanecido, Por mucho tiempo, Han sido pasados por el fuego, Y por el agua, Y han sido probados, Y lo que está probado, Está comprobado, Lo que está probado, Tiene control de calidad, Pero lo que no ha sido probado, No está asegurado, Pero lo que está ya probado, Te asegura, Que lo que consumas, Ya te va a funcionar, ¿Por qué? Porque tiene un sello de calidad, ¿Sabes qué? ¿Cuál es el sello de calidad, Para nosotros los venezolanos? Toda esta prueba, Que nos está viniendo, Todo, Usted hace algo, Y va a fabricar algo, Y si no lo prueban, No tiene garantía, Por eso todos los fabricantes, Prueban su producto, Sacan un nuevo teléfono, Lo prueban, Lo someten a muchas pruebas, Sacan una nueva versión, De un carro, Lo someten a prueba, Dios quiere sacar, Una nueva versión, Un nuevo modelito, De venezolanos, Bien mejorado, Porque el otro, Se quedó viejo, Entonces Dios, Los mete a prueba, Y después que los prueba, Los certifica, Y dice, Esto funciona, Y yo creo, Que eso es lo que Dios, Le va a decir al mundo, Con respeto a esta iglesia, Y con respeto a este país, Esto funciona, Fueron probados, Vamos iglesia, Vienen días de gloria, Yo lo creo, Más el Dios, De toda gracia, Y aquí termino, Porque de toda gracia, Porque es el Dios, Que tiene gracia de sanidad, Gracia de esperanza, Gracia de prosperidad, Gracia de liberación, Tiene toda gracia, Y gracia es lo que recibimos, Gratis, No importa si lo mereces, O no lo mereces, Es el Dios de toda gracia, Pero los venezolanos, No merecen, El Dios de toda gracia, Que nos llamó, A su gloria eterna, En Jesucristo, Después que hayáis, Padecido un poco, De tiempo, Lea conmigo, Palabras proféticas, Para esta iglesia, El Dios de toda gracia, Que nos llamó, A su gloria, Eterna en Jesucristo, Después, Pero es después, No antes, Que hayáis, Padecido un poco, ¿Sabe lo que significa un poco? Que tu problema, Tiene fecha de caducidad, Que Dios no le da, A la circunstancia, Dios no le da, A la crisis, Una fecha ilimitada, Para estar en nuestras vidas, Dios le pone, Fecha de caducidad, Y la Biblia dice, Que después, Que hayáis, Padecido que, Un poco de tiempo, No es todo el tiempo, Es un poco, De todo el tiempo, Que tu vas a tener, Para alegrarte, Para gozarte, Y para servir a Dios, Hay un poco de tiempo, Ese tiempo, Tiene fecha de caducidad, Tu situación, No es eterna, Tu problema, No es eterna, De allí, Vas a salir, Porque tiene fecha, De caducidad, La palabra, Se lo ha dado, El mismo, Jesús mismo, Os perfeccione, Afirme, Fortalezca, Y establezca, Después de esto, Lo que viene es un tiempo, Oh, Gloria a Dios, De perfeccionamiento, De firmeza, De fortaleza, De la iglesia, Y de establecerse, Para lo que Dios va a hacer, Con nuestra vida, Tu negocio, Tu familia, Se va a perfeccionar, Tu familia, Se va a afirmar, Tu familia, Se va a fortalecer, Y tu familia, Se va a establecer, Gloria a Dios, Tu economía, Se va a afirmar, Tu economía, Se va a perfeccionar, Tu economía, Se va a fortalecer, Y tu economía, Se va a establecer, Quiere decir, Que nadie, Ni nada, La va a volver, A mover, No volverás atrás, Quedarás establecido, Arraigado, Porque es Dios, Dios quien lo está haciendo, Iglesia, Vienen días de gloria, Para nuestra vida, Jesús, El Emmanuel, Es mi esperanza de gloria, Hoy Dios te está hablando, Iglesia, No es un hombre, Es Dios, Y Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, Yo soy Emmanuel, Mi nombre es, Yo contigo, No estás solo, No estás sola, Las circunstancias, Te han dicho eso, Tu soledad, Te ha dicho eso, La desesperación, Te ha dicho que estás solo, Pero no lo estás, Jesús está contigo, Porque Él, No te puede dejar, Porque Él es Emmanuel, Y después de este, Padecimiento que estamos pasando, Como iglesia, Como país, Como familia, Se va a levantar, Un hombre de Dios, Una mujer, Firme, Perfeccionado, Versión mejorada, Y sobre todo, Establecido, Pastor, He estado aquí, Emprendo allá, He sido bombero, Policía, He sido aquí, He sido allá, De todo y nada, Establezco, Pues viene un tiempo, En que vas a prosperar, Y te vas a establecer, Ministerialmente, He estado, Pastor, He para aquí, Para allá, He pasado por todos los ministerios, Y no me establezco, En medio de esta prueba, Después que Él mismo, Él mismo te perfeccione, Porque tú dejas que Él lo haga, Prepárate, Viene un tiempo de firmeza, Viene un tiempo de avance, Viene un tiempo de perfeccionamiento, Y viene un tiempo de establecimiento, Se lo dijo, Oh gloria a Dios, Pablo a la iglesia, El apóstol Pedro a la iglesia, En un momento, De mucha desesperanza, Es el mensaje, De la palabra, El mensaje de sus apóstoles, Era de esperanza, El mensaje de la palabra, Es de esperanza, No la pierdas iglesia, Si pierdes la esperanza, Perdiste a Jesús, Porque Jesús es la esperanza, Si lo perdiste, Ven y recupéralo, Él siempre está con sus brazos de amor, Extendido, Para darte la esperanza, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!